En la ciudad de Valencia, muy pendientes del Jardín del Turia. Hemos conocido hoy que cuenta con más de 14 kilómetros más de carril bici. El ayuntamiento lleva invertidos 85 millones de euros para hacer del viejo cauce un espacio de referencia para el ocio y el deporte. Con los trabajos hoy inaugurados, es posible circular por el carril bici del Jardín del Turia por sus 16 tramos, desde el puente del Ferrocarril hasta el Parque de Cabecera, en una actuación municipal que se suma también a otras de carácter privado como la que está acometiendo la Fundación Trinidad Alfonso. La alcaldesa de Valencia ha destacado en el acto que cada día son más los valencianos que acuden al Jardín del Turia a disfrutar de un espacio urbano de calidad. Además, en el acto, Rita Barberá ha adelantado que está dispuesta a reflexionar sobre una reforma de la plaza del ayuntamiento que eso sí permita la mascleta. Estoy dispuesto a volver a reflexionar, teniendo en cuenta las singularidades que tiene nuestra plaza. Nuestra plaza tiene una singularidad esencial que es la mascleta. Y eso nos obliga a, no sé, a una cosa muy rara, a tener ese espacio absolutamente diáfano para cuando llega el momento.